La bienvenida a todos, amigos y amigas. Estamos en un nuevo video y hoy vamos a ver los goles más dramáticos de la UEFA Champions League. Los que fueron en la semifinal y en el último minuto. Arrancamos con el mío, el Diniesta. Recibe la pelota de un pase, le pega de primera a colocar golazo donde la mete. Chicos, véanlo porque fue tremendo. ¿Vamos a verlo? Dale, mostrame. ¡Qué bolazo, compadre ese gol tremendo! ¿Cómo recibe la pelota Iniesta? Para mí, uno de los mejores jugadores, el cerebro, por algo se lo dice en donde la manda a guardar tremendo. A mí me gusta, pero prefiero al Línea Torres en el gol que hizo contra el Barcelona. Se amagó a todos, terminó ahí. Con el arquero, lo esquiva, se tira. El arquero empezó a juntar el pasto y fue un golazo. Toda la presión, último minuto. Me fascinó. Vamos a verlo entonces. Vamos allá. ¡Qué golazo! ¿Viste lo que fue eso? Sí. Tremendo empezó a correr, esquivó a todos, apareció, o sea, necesitaban un gol. Último momento y apareció Torres. La verdad me gustó mucho el gol del niño, pero para mí sigue siendo mejor el de Iniesta. Fue en el último momento donde la clava, inesperado totalmente que la clave desde ahí. Hace falta jugadores así. Pero bueno, vamos a ver qué dice la gente. En momentos como este, solamente ustedes pueden decidir. Así que chicos, si prefieren el gol de Iniesta, dejen Me Gusta. Y si creen que el gol de Torres fue el mejor, un corazón. Vamos a ver.